Veracruz avanza con rumbo fijo hacia la prosperidad y la reestructuración de la deuda pública, forma parte de una gran estrategia de relanciamiento de la economía que está en marcha, anunció el gobernador Javier Duarte de Ochoa y desde Brasil hizo un reconocimiento a los legisladores por su solidaridad con los veracruzanos. El mandatario dijo que se afinan los últimos detalles de la estrategia que contempla la atracción de grandes inversiones extranjeras como las brasileñas, que en este momento ven al territorio veracruzano como tierra próspera para millonarios proyectos de inversión bioenergética y agroindustriales. El gobernador Javier Duarte se reunió con el director presidente de la empresa brasileña de investigación agropecuaria EMBRAPA, Pedro Antonio Arraes, para acordar un intercambio de acciones a fin de llevar nuevas tecnologías y poder incentivar al campo veracruzano y hacerlo más productivo. Avanzadas en tecnología e infraestructura en el mundo, en BRAPA, y concretamos un intercambio de acciones entre Veracruz y Brasil, en donde van a poder llegar con nuevas tecnologías, con genética y con la experiencia de una empresa de nivel internacional a poder incentivar y hacer más productivo el campo veracruzano, hacer más eficientes nuestros procesos agropecuarios, agroindustriales. Y en este momento que acabo de estar con el señor secretario de Energía de la República de Brasil, el poder desarrollar este tipo de experiencias como lo que han venido haciendo aquí en Brasil de los biocombustibles, para nosotros los veracruzanos es fundamental, es un tema muy importante en lo que se refiere a la agenda de desarrollo económico y a la generación de empleos para los veracruzanos. Para TBS Noticias, TV Sureste punto com.